Hola, muy buenas a todos, guapis. Bueno, Games Workshop la semana pasada puso un post en el Warhammer Community que se votase a la figura, bueno, la mejor figura para la... Joder, ¿qué pasa aquí? El micro no se me agarra. La mejor figura de 2020, ¿no? De todas esas que han sacado en el lanzamiento. Han puesto ejemplos de años anteriores, que estaba pues, estaba Magnus, estaba... Era en 2016. Es increíble, ya tiene cuatro años, Magnus. En 2016 creo que era Magnus, en 2017 Mortarion, en 2018 fuera Abaddon y, bueno, no sé cuál fuera del 2019, no me acuerdo. El tema es que, claro, ponía lo de votar 2020. A estas alturas todavía no ha salido. Entonces yo voy a hacer algo así parecido. Voy a hacer un top 5 de las figuras, de las que a mí más me gustan. Obviamente es una opinión personal, ¿no? De eso, de las figuras que más me gustan, me gustaron de este 2020. Voy a hacer una opinión de honor para el triunvirato de Santa Catarina porque la figura es espectacular. Es una... En sí es una figura única porque creo que no hay ninguna figura como tal. Con mucho el trono de... ¿Catacron se llama? A lo mejor sería algo parecido. No, el trono de Catacron es más bien como el rey siguiente. Pues eso, no hay ninguna figura que se parezca a lo que es el triunfo de Santa Catarina. Que sea un rollo así con procesión, que tenga cinco figuras, tiene un montón de adornos. O sea, está su... Está bastante sobrecargada la figura. Pero a mí, de todo lo que hay de hermanas, es probablemente lo que más me guste de las hermanas. Y curiosamente no lo tengo. Tengo la caja de las hermanas aún siquiera sin abrir. Bueno, la abrí para... En su momento hice una review, pero no tengo montado absolutamente nada. Y debería ir empezando a ponerme con el ejército de hermanas. Pero bueno, cuando acabe con el ejército de Death Watch, supongo que me pondré con hermanas. Y para que ya me compraré el triunfo de Santa Catarina. Problema. El problema que tiene la figura es el transportarla. Obviamente si la compras con lo que vale, pues vas a querer usarla en tablero, ¿no? Aunque sea en plan risas o en plan jajas. No va... Por ejemplo, eso, a los torneos que se hacen en la tienda. Si llevo hermanas no me importaría llevar al triunfo. Aunque... Bueno, creo que... Creo que habían dicho por ahí que no estaba tan mal que daba para jugar competitivo. Pero me parece muy caro una figura grande y todo eso. Y el problema del transporte. Que no sé cómo se transportará eso. Supongo que las figuras todas irán imantadas. Pero es que claro, todos los adornos que tiene, no lo sé. Por eso hago la mención de honor. La figura es espectacular, pero tiene un montón de problemas encima que... Que no la hacen merecedora de un top 5. Entonces vamos con el número 5 que salió... Pues de hecho aún no salió. Sale este viernes a la venta. Está en pre-pedido en Forge World. Entonces debería entrar con figuras de 2020. Bueno, sí, porque está... Aunque salga el viernes. El viernes ya estamos en año nuevo, ¿no? O sea, ya cambiamos de año. Cambiamos justo el viernes, que es cuando sale el pre-pedido. Me da igual. Va a estar aquí en el top 5. Que es Saul Tarviz. El capitán de la... Es de la décima compañía, creo, de los... Hostia, ahora sí. Bueno, de los hijos del emperador. Ahora no sé si era de la décima compañía. Me suena que sí, pero da igual. Capitán de una de las compañías de los hijos del emperador, que participó en la batalla de Isvan 3. Tiene un libro en el que él es el protagonista, que si no recuerdo mal es el... ¿Cuarto? ¿El quinto? Bueno, el primero que sale de la herejía de Horus, que a veces como protagonista son los hijos del emperador, pues él está como protagonista. Y me encanta la figura. La figura es Dios. Sin el casco, obviamente. Yo quiero verle el geto a Saul Tarviz. Y tal salga a la venta, me lo voy a comprar. Y va a ir para mi ejército de Death Watch. Es que es algo raro que pongan a la venta la figura de Saul Tarviz, porque en Forge Wall, para que lo uses en la herejía de Horus, cuando Saul Tarviz no participó en la herejía de Horus. Bueno, no sé si decir spoilers, o sí, spoilers, por si acaso. Saul Tarviz muere en el asedio a Isvan. Entonces de la herejía de Horus no sirve para mucho. De hecho, ya lo ponen, no sé si era en la descripción o en el artículo, que era en plan para que revivieses batallas de la herejía de Horus como si él hubiese participado. No he visto su... Bueno, de hecho es que da igual las reglas de... Aunque viese las reglas de la herejía de Horus, no tendría ni idea de lo que hacen, porque están estancados en séptima edición con lo de la herejía de Horus y ya ha pasado tanto tiempo que ya no sé lo que hacen allí las cosas. Pero la figura es espectacular. Y es eso. Me la voy a meter de Death Watch, le voy a cambiar una de las sombreras. No he visto si el kit... Bueno, es bobo que sí, que el kit le podrás cambiar las sombreras o lo que sea. Y eso. Y le pondré una de Death Watch y la otra, pues que tenga la de los hijos del emperador. Y va a ser un... O un capitán, o lo llevo como un sargento veterano y a tomar por el culo. Me da igual. Pienso usarlo. De hecho, hay muchas figuras que tengo pensado comprarme de la herejía de Horus de personajes importantes y meterlos en mi Death Watch. Como Gaby el Loquen, por ejemplo. O Nathaniel Garro y algunos por ahí más. Pequeños proyectos que tengo en mente. Vale, vamos entonces con el número cuatro, que va a ser Lionel Johnson. Obviamente el Primarca tiene que estar en... De hecho, hay demasiados marines espaciales en esta lista. Se ve que es lo que más me gusta, ¿no? Y por eso es lo que colecciono. Pues sí, Lionel Johnson tenía que estar. Primarca de los Ángeles Oscuros, que está muy chula la figura. A mí me gusta más sin el casco. Y... Es que... Es que... ¿Qué vas a decir? Es uno de los Primarcas. O sea, si anuncian un Primarca por año, tiene que aparecer en un top de las mejores figuras de ese año porque son todos espectaculares. Ya van quedando menos por salir. Creo que a la venta ya solo falta por salir Yakata y Khan. Omegon, si le hacen figura a Omegon. Y ya. Creo que no queda ninguno más por salir, ¿no? De todos los Primarcas que hay de la herejía de Horus. Lo cual está bien, la verdad, porque es bastante la hostia. Porque el juego de la herejía de Horus lleva... Pues eso, desde séptima edición. ¿Cuánto hará? Ocho años de eso. Es que no lo sé. Y todavía hay legiones que no tienen su Primarca. O sea, quieres jugar... Obviamente quieres jugar con ellos. Y no puedes. Entonces, pues bueno. Pues uno menos para la... Para la cuenta esa de los que quedan. Y creo que sí. Que solo queda Yakata y Khan. Entonces, así pensando y me parece que sí. Lo cual es maravilloso. Bueno, quedan los dos. Que no creo que los saquen. Los al escomulgado y al... O sea, los dos que borraron de las listas... O sea, de los registros imperiales. Esos no los sacarán porque no tienen figura. O sea, no tienen nada. Ni salen. Entonces eso. Pues en el cuarto puesto, obviamente, pues... Primarca. En el número tres, pasamos de personajes y de criaturas y demás y vamos a una unidad normal y corriente que son los Blaygard. La Blaygard o guardahojas en español. Que manda cojones el nombre que le han puesto en español. Traductor de Google ahí. Todo guapo. Pues es una... Es que es... Son unas figuras, pero es que preciosas. O sea, es que... Encajan muy bien con su temática. O sea, la temática que tienen encaja. Pero es que genial. Casi que en cualquier capítulo de marines espaciales... Y mucha gente se... Ha hecho un montón de... Bueno, obviamente a los ha pintado normales, pero se han metido conversiones de... Cambiando las espadas por hachas para lobos espaciales. Cambiándole las cabezas para ponerles melenas. Pues eso, a lobos espaciales, ¿no? Pero es que son chulísimas. La que más me gusta a mí es la versión de los templarios negros en los colores de blanco y negro. Pero es que cualquier color le queda bien. Podéis mirar por Google, pues colores de Blaygar de diferentes capítulos. Y es que todos son impresionantes. Son unas figuras... Que son la leche. También el capitán y el teniente, obviamente, de... Que van con la... Van tal cual con... Como si fuesen de Blaygar, ¿no? El capitán y teniente Blaygar. También están chulas. Pero yo creo que la cima son las figuras normales. Me parecen mejor porque no están tan sobrecargadas. Me parecen... Pues genial. Aparte que en el escudo el capitán lleva el esqueleto ese y no... No me gusta tanto. Yo prefiero la unidad de tres. Y curiosamente es una buena unidad para llevar en listas. Entonces, aunque encima hay que son maravillosas de ver, son también buenas para jugar. Personalmente no me gustan mucho para jugar. Yo en mis listas de ultramarines no llevaría Blaygar. Prácticamente nunca. De las que yo hago. No es mi estilo. Pero en mi grupo de juego todos los que juegan marines espaciales llevan Blaygar. Así que... En ángeles sangrientos encajan muy, muy, muy bien. Porque a la carga van a ir a doces prácticamente a toda la infantería. Y luego que Salamandras también lleva Blaygar. El jugador de Salamandras que hay en el grupo. El de templarios negros lleva Blaygar. Y... El de cicatrices... Creo que... Creo que también lleva. Pero no siempre. Hace listas de motos más bien. Y no lleva tanta Blaygar. Pero sí que... Prácticamente todos usamos Blaygar. Menos yo. Que a mí no... Con ultramarines no me convencen. Vale. Pues eso. Se queda el número tres. Vamos entonces con el número dos. Que se va para una escuadra de Forge Wall de ángeles oscuros. Los ángeles oscuros salen dos veces en este top. O tres. Si queréis contar a la Blaygar. Es que las figuras de los ángeles oscuros de Forge Wall son la hostia todas. Si os vais en la página de Forge Wall y ponéis en el buscador los ángeles oscuros. Bueno. Dark Angels. Que hay que ponerlo en inglés. Todas las escuadras que le sacan de la herejía son la hostia. Tanto la de exterminadores como la que tienen de plasma. Preciosas. Pero la que más, más, más me gusta es esta. Que intenta... Es como un... Término medio. Es como el... O sea, son la guardia de élite sin llegar a armadura de exterminador. Y... Buah. Porque valen... Porque valen un pastón. Valen 90 dólares estas... Estas cinco figuras. Que al cambio pues se quedan... En 80 euros o 70 euros. Más el envío. El envío creo que no es gratis. Entonces es demasiado para cinco figuras. Y... Son espectaculares. Para usarlas como capitanes de ángeles sangrientos. ¿No? Te vas a hacer... O sea, para usarlos en 40.000 como un capitán. Dios. Espectaculares. Son de... Estas figuras es de lo mejorcito que ha sacado Forge Wall. Me parece que están a otro nivel completamente diferente. Y eso que... Las que son el equivalente por ejemplo de ángeles sangrientos también me gustan mucho. Incluso los retro... Porque tienen figuras en los retro cohetes de ángeles sangrientos. Están también muy muy chulas. Pero como estas no hay. Pero es que no se la acerca ninguna. Ni los cicatrices. Ni... Ninguna. 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 Y bueno. Vamos entonces. Es curioso. Porque todos son marines espaciales. Menos el triunfo que es esta mención de honor. Y el top 1 que... Sin duda. Se va para el cetán de... Del dragón del vacío. Es una figura pero... He visto... Yo obviamente en algún momento la compraré. Aunque sea para tenerla. Y mandaré que alguien me la pinte guay. Porque yo no... Yo si voy a comprar una figura así tan espectacular como esta. Quiero que esté bien 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 pintada. Se podría decir que es... Como el equivalente. Seguramente es el que gane. O sea cuando salga el ganador en Gaze Workshop. Seguramente gane este cetán. No creo... O este o ganará Lionel Johnson. Supongo. Pero... Yo creo que ganará el cetán. Es que es... Es como si fuese el príncipe de... O el príncipe... El primar gademonio. Pero de los necrones. Es espectacular. Tengo un... Tengo un colega que por desgracia. O sea del grupo de juego que... Por desgracia tal y como estamos. Jugamos poco. Y él tiene la figura muy bien pintada. Quiere sacarla para usarla. Y no tiene con quién. Es un poco una... Una putada. Pero es que es espectacular la figura. De hecho cuando la vi me dije... Joder. Los necrones van a estar... Matándose a pajas todo el día y toda la noche pensando en la figura esta. Y así fue. A pesar de que tiene un precio... Bueno. En verdad es más barata. Si no me equivoco son 80-90 euros. No. En tienda Games Workshop. Entonces es más barata que un primar cademonio. Pero... En diseño... Pues yo creo que me gusta más que Mortarion. Y es que Magnus es mi personaje favorito. Pero... Probablemente también. En diseño es que es espectacular como lo han hecho el cetán este. Y bueno. Ese es mi top 5. De figuras de este año. Metiéndose así un poquito de impostor. Esa Ultarnis. Porque en teoría sale el día 1 de enero. Pero me da igual. Salió anunciada ya. Salió en prepedidos. Ya tiene que contar. Y bueno. Podéis dejarme en vuestros comentarios cuál ha sido para vosotros la figura que más os ha gustado en este 2020. Hay otras figuras muy chulas. El líder Lumine de los Lumine de H.O. Sigma está muy chulo también. Y otras tantas cosas que... Los gigantes que sacaron. Los nuevos gigantes. Chulísimos. De hecho yo quería comprarme un gigante de esos de H.O. Sigma simplemente para tener. Bueno. Tengo lo de Mortal Rems. Y en teoría pueden ir aliados según me contaron con cualquier facción. Entonces podría llevarlos con los Storkas. O llevarlos con los Night Hunts. Y no pasaría nada. El problema es que valen 150 euros. Y jaja. ¿Cómo pueden valer más que un caballero imperial? Nos hemos vuelto locos. Entonces pues... Eso. O sea. Hay muchas figuras chulas. Pero yo me quedo con estas cinco. Y mención de honor para el triunvirato de Santa Catarina. Porque es mi figura favorita de hermanas. Entonces eso. Yo os dejo esto por aquí. Como probablemente no haga más vídeos esta semana. Aunque esto lo voy a publicar el día 30. Ya os voy a desear un feliz año nuevo. Porque básicamente no va a haber más vídeos este año. Y eso. Como siempre. Si os ha gustado. Pues dadle ese pulgarcillo arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Guapiz.